que recibe el sistema de educación pública universitaria es el nivel de desgranamiento de las matrículas, digamos la tasa de egreso contra la tasa de ingreso. ¿Cómo se encuentra esa relación hoy? Bueno, esa relación vivimos generando, por ejemplo, el Consejo Superior a fines de año pasado creó una alternativa de protección de aquel estudiante trabajador y estudiantes con familias a cargo flexibilizando la situación porque ese desgranamiento es debido a eso. Ustedes saben que cada día es más intensa la necesidad de salir al campo laboral para poder salir adelante con el ambiente familiar. Y bueno, estas posibilidades se flexibilizan un poco los requisitos con el objetivo de contener al alumno en el sistema universitario y evitar ese desgranamiento. Quizás se tire un poco más en el tiempo el periodo de formación, pero el objetivo es contener en el sistema universitario a los jóvenes. Rector, esto ya es una discusión política filosófica, ¿no? Digo, si se puede considerar un mal gasto de dinero público sostener estudiantes que no llegan al egreso o que no tienen un rendimiento académico del 100% año tras año. Yo no considero que es mal gasto. Es una tremenda inversión. Un pueblo que no se educa no va por ningún camino. Y lo hemos visto cómo la sociedad ha apoyado al sistema universitario, a pesar de todas las críticas que puede recibir, como lo ha apoyado en esta masiva movilización donde se vio afectado el sistema el 23 de abril próximo pasado, donde todos quedamos sorprendidos de cómo la comunidad toda, no fue la comunidad universitaria sola, fue la comunidad toda apoyar algo que ya está internalizado en el ADN, diríamos, de la comunidad argentina, que nos distingue del resto de las comunidades regionales, de contener al sistema universitario y a nuestros jóvenes. Es la única salida que podemos seguir, a pesar de que algunos lo niegan, pero el prestigio que tiene el sistema universitario en el mundo, nuestros profesionales en el mundo nos prestigian, y eso lo demuestra esta defensa que debemos hacer. Así que, sigo insistiendo, no es un mal gasto, es una inversión, que es el que nos va a poder permitir salir adelante como país. ¿Aún en los casos de estudiantes que no llegan a término, que no llegan a concluir la trayectoria curricular? Hay algunos que no, pero los estamos formando. Algún tipo de formación, algo queda en el sistema. No los podemos abandonar. Y bueno, hay diferentes proyectos de rescate de alumnos que han quedado con sus carreras suspendidas. Hay proyectos, hay programas que los contiene y los volvemos a traer para poder acompañarlos. ¿Es una comparación injusta para angonar a las universidades públicas con las privadas? Porque también se usa. Hoy está, hay PowerPoint completos de eso. Yo creo, la convivencia que tenemos en San Juan, yo creo que quizás se inédita en el país, porque nos llevamos también... Entre la Nacional y la Católica. Sí, 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 la Nacional y la Católica. Pero algunos dicen que un poco las universidades privadas van a la oferta de lo que el mercado necesita en el momento y nosotros somos más tradicionalistas manteniendo nuestros sistemas educativos que nos han destacado en el mundo. carreras que algunos dicen que ya están fuera de lugar, pero siguen, siguen siendo necesarias y siguen enriqueciendo a la formación. Así que... Bueno, incluso, perdón, a propósito de eso, la vicegobernadora de Mendoza, si vamos a generar conflicto, vamos a generar conflicto hacia Mendoza también. La vicegobernadora de Mendoza fue célebre en el medio de esta discusión, de este debate, no sé si la habrá escuchado. Sí, si la escucho, evidentemente. Bueno, por plantear que hay carreras que se dictan en las universidades nacionales que son carreras vocacionales, medio como carreras al cuete. No uso esa expresión, pero para sintetizarlo fue el sentido, ¿no? Yo creo que eso es hablar con una liviandad muy grande. Para eso tenemos instituciones que evalúan nuestras carreras. Tenemos un sistema que es una Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, donde con una visión muy estricta son las que van manteniendo las carreras. Ustedes saben que nuestras carreras son evaluadas periódicamente cada tres años y se va determinando esta comisión, que hay una comisión general, pero hay comisiones de pares que van evaluando nuestras carreras de nuestro sistema público y van determinando qué carreras hay que dejar de lado. Y una carrera que, transcurrido tres años, es evaluada y no ha cumplido los estándares establecidos para que ella siga adelante, esta comisión indica, comisión que depende del Ministerio de Educación, secretaría ahora, es la que indica que esa carrera deja de tener su apoyo y hay que dejar de dictarla. Entonces, es muy liviano decir lo que dijo la señora Segura. No sé qué formación tiene, pero yo creo que no debemos tomar tan liviano en estos momentos que debemos profundizar un poco más y ser más serios en nuestras evaluaciones.